Nos acompaña el doctor Rafael Ávila Maqué, ¿lo dije bien? Maqué, sí, correcto. Estuvo perfecto. Él es el defensor del pueblo de Paraguay. Bienvenido a Colombia. Bueno, muchas gracias. Es para mí un honor, un placer y un privilegio estar con ustedes. ¿Ya conocía Barranquilla? No, Bogotá sí, pero Barranquilla no, Barranquilla no. ¿Qué le ha parecido Barranquilla como sede de la FIO 2023? ¿Lo han acogido bien? Pero fantástico, fantástico, un lugar hermoso. Gente muy cálida, da gusto estar, da gusto estar. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Hablemos de derechos humanos. ¿Cómo no? ¿Cómo está el tema de derechos humanos en su país? Bueno, te digo, estamos nosotros trabajando en la defensoría de una forma bastante importante. Ahora acabamos de certificar para nuestra categoría, entonces para subir de categoría a Paraguay. ¿Por qué? Porque creemos que vamos cumpliendo con nuestras obligaciones con la ciudadanía. Estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es feminicidio. Hoy en Paraguay tenemos una pandemia de feminicidios. Estamos trabajando muy fuertemente en la parte de personas privadas de libertad. También a nosotros como defensoría nos corresponde la objeción de conciencia. Los ciudadanos que quieren acogerse a la objeción de conciencia sobre el servicio militar lo pueden hacer a través de la defensoría. También tenemos la indemnización a las víctimas de la dictadura del 54 al 89 de la dictadura del general Stroessner. Entonces nosotros estamos haciendo las indemnizaciones, estamos realizando todos los trámites y todo lo que corresponde a derechos humanos. Estamos trabajando codo a codo. En el que estamos trabajando muy fuertemente amparos judiciales, ¿para qué? Para obtener medicamentos de enfermedades catastróficas. Estamos trabajando muy fuertemente en eso y bueno, le estamos ayudando a personas en estado de vulnerabilidad con enfermedades catastróficas y le vamos brindando esa atención que necesitan y la garantía de que tienen asegurado su tratamiento de su enfermedad. Hemos logrado amparos. Le dicen el medicamento más caro del mundo, es el Solgesma. Cuesta un millón seiscientos mil dólares, cuesta el medicamento y debe ser, se le debe otorgar a los chiquitos antes de los dos años y la defensoría en los amparos judiciales que nos dieron favorable, ya en dos oportunidades ya le hemos otorgado esa medicación a los chicos y el resultado que tiene es increíble. Y en eso, codo a codo estamos trabajando fuertemente en todo lo que es derechos humanos. Bueno, contémosle a la gente qué se viene para el 2024, cuáles son esos retos, cuáles serían como las conclusiones de la FIO 2023 y cuál es la proyección hacia el 2024. Bueno, nosotros tenemos una, queremos plasmarlo el día de mañana porque queremos que Paraguay sea sede del próximo Congreso y Asamblea de la FIO, queremos, vamos a pedir y tratemos de confirmar que el día de mañana que Paraguay sea sede del FIO 2024. Me acaba de dar usted una gran noticia, esperemos confirmarla. Yo creo que lo vamos a confirmar mañana porque así quedamos. Y me invita. Claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes, muchas gracias a ustedes y gracias por la hospitalidad y por todo el recibimiento que tenemos, que tengo yo personalmente y nuestra delegación. Muchas gracias.